Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les traigo manualidades con rollitos de papel higiénico, ya que es algo que todos tenemos, así que vamos a reciclar y a crear nuevas cositas. Para la primera idea vas a necesitar 6 de estos rollitos. Y bueno, esto vamos a forrarlo con cualquier papel decorado que tú tengas, también puede ser tela o incluso foamy. Pero antes vamos a hacerle una base con retazos de cartón. Te sugiero que sea un cartón más o menos grueso, para que así pueda aguantar el peso de lo que vayas a poner dentro. Esto vamos a pegarlo con silicona y vamos a reforzar con cinta de papel. Una vez que tengas tus 6 rollos forrados, pues vamos a comenzar a pegarlos así como estoy haciendo yo en el video, primero 3. Luego pegaré 2 entre estos 2 rollos de papel higiénico, dejando abajo un pequeño espacio. Y finalmente pegaremos el último rollo de papel, de igual manera dejando un pequeño espacio. Ahora vamos a colocar 2 cartones aquí, tienen que ser unos cartones que sean más o menos gruesos, para que así mantenga firme nuestra torre. Y esto también vas a forrarlo con papel. Por último, para decorar voy a colocar unos stickers, que es de Frozen. Pero puedes colocar cualquier cosa, incluso puedes hacerlo también para niño o para ti. Y pues yo se lo hice a Dana para que guarde sus plumones, y pues se vea más organizado y más ordenado también. Así que como te digo, puedes hacerlo de cualquier tema, puedes hacerlo para tu hijo, puedes hacerlo para ti o incluso para tu maquillaje. Y bueno, vamos con la segunda idea, también vamos a necesitar un rollito y vamos a cortarlo. Y este rollito vamos a forrarlo con cualquier material, yo estoy utilizando yute, pero puede ser como te digo, papel, tela o foamy. Vamos a forrarlo por fuera y por dentro. Una vez que esto esté forrado, voy a utilizar un retazo de foamy, que le vaya a juego. Y lo que vamos a hacer es pegar así, vamos a ponerlo derecho sobre esta línea recta, recta para que nos quede derecho. Estoy utilizando pegamento caliente, que es la silicona, luego vamos a dejar que seque para recortar. Y haremos el mismo procedimiento del otro lado. Finalmente vamos a decorar a nuestro gusto, yo le puse una cinta satinada de color rosa y un moñito celestito de organza. Tú aquí puedes decorarlo de la manera que más te guste. Y bueno, también vamos a ponerle abajito dos botoncitos, como hice en este otro modelo, que lo hice con pestañitas. Los botones son para que se quede firme y no se esté balanceando. Y bueno, aquí puedes guardar diferentes cosas, como estas libretas que son chiquititas, o también tu maquillaje como labiales y paletas, pues chiquitas. Vamos a pasar con la siguiente idea. Y bueno, este va a ser el mismo procedimiento. Vamos a utilizar un rollo de papel, al cual le vamos a hacer su base y vamos a forrarlo con el diseño que más nos guste. Y bueno, aquí he recortado un círculo ligeramente más grande para usarlo como tapa. Y vamos a cortar un pedacito de foamy para pegarlo alrededor. Por cierto, este círculo está forrado con foamy escarchado, pero puedes utilizar cualquier otro material. Y bueno, aquí estoy pegando las tiritas para que me pueda cerrar bien la tapita. Y por favor, discúlpenme la bulla, pero estoy con mi bebé grabando. Ustedes saben que siempre estoy con ella. Y bueno, para decorar le puse esta cinta dorada y en color negro la base. Y pues chicas, yo estoy utilizando para guardar lo que es algodón. Puedes utilizarlo para guardar cualquier otra cosa. La verdad es que es algo muy fácil, muy sencillo, pero muy útil. Y vamos a pasar con la última idea. Vamos a forrar este rollo de papel que también tiene su base. Con estos sorbetes o cañitas como tú lo conozcas en tu país. Vamos a pegar todas las cañitas por el exterior de nuestro rollo. Estoy utilizando silicona. Luego cortaremos los excesos. Y finalmente cuando esté todo terminado vamos a pintarlo del color de nuestra preferencia. y estoy utilizando este en spray color plomo. Y cuando esté listo pues vamos a decorarlo a nuestro gusto. Yo le puse acá una blondita y este detalle en color dorado. Y pues nada chicas, estaría súper lindo esta bononidad. Espero que estas ideas te den gustado. No olvides suscribirte si eres nueva a este canal. Seguirme en Facebook e Instagram. Y también visitar mi nuevo canal de belleza. Las espero a todos por allá. Y un beso a todos. Gracias por ver este video. Bye bye.